En estos momentos el expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, se encuentra en su rueda de prensa conocida como la voz del pueblo, que otros le dicen la semanal de Leonel, porque también coincide con que el presidente Luis Abinadel tiene la semanal los lunes. Vamos a escuchar lo que dice precisamente en estos momentos respecto al tema de la reforma fiscal. Escuchemos lo que plantea Leonel Fernández. Se reestructura ese impuesto al patrimonio inmobiliario para disminuir el umbral en el valor de una vivienda de bajo costo de 9 a 5 millones de pesos. O sea, antes se pagaba a partir de un valor de 9 millones, 9 millones 800 mil, casi 10 millones. Ahora se baja la mitad a 5 millones, pero ya una vivienda de 5 millones la tiene cualquiera, cualquiera. Ahora, ¿qué ocurre? Yo tengo 5 propiedades que alquilo vivo de la renta. Entonces ahora, como cada una de esas viviendas tiene un costo de 5 millones. Ahora, como yo que soy el dueño de los 5 apartamentos, tengo que pagar un impuesto anual que antes no pagaba, ¿quién lo va a pagar? El inquilino. Entonces ahora van a subir los gastos, ¿verdad?, de alquiler. Los gastos de alquiler o los gastos de renta van a aumentar. Bueno, entonces nos graban el vehículo, nos graban caminar a pie, nos graban la casa y ahora nos graban también los alimentos que tienen que comamos ahora. Bombazo a los alimentos. Ahora pagarán impuestos el agua. Si compro una botellita, esa plástica de agua, hay que pagar 18%. Hay que pagar la avena, la carne de cerdo, la carne de res, los chorizos, la longaniza, la mortadela, la fruta fresca, las habas de soya, harina y demás cereales, la leche maternizada, las legumbres secas y frescas, habichuelas, lentejas, garbanzos, guandules, maní, miel, morcillas y butifarras. Salchichón, pastas alimenticias sin cocer, los espaguetis, pescado, queso fresco, salami y salchichones, tripas para embutidos, papa, batata, yautía, ñame, guineo, rulo, todo eso ahora hay que pagar. ¿Cómo será un desayuno del PRM? En ese desayuno, fíjense lo que hay que pagar, hay que pagar el queso, hay que pagar el salchichón, hay que pagar la cebolla, hay que pagar el aceite, con que eso se hizo. Entonces, el desayuno del PRM resulta caro. El plátano está exento. El almuerzo a vinader. El almuerzo a vinader es un poco complicado, porque aquí hay que pagar la habichuela, hay que pagar la carne, hay que pagar el aguacate, hay que pagar todo eso. Entonces, el almuerzo a vinader resulta indigestivo. Y la cena del gobierno, ¿cómo va a ser? Bueno, ¿qué tenemos ahí? Ahí tenemos espagueti, chuleta, salchichón, maíz y hasta el agua. ¿Cómo sale los fritos en otro plato? Y los fritos en otro plato. Bueno, fíjense, yo pienso en eso, porque el plátano, el plátano no paga. Pero el plátano transformado en frito ha recibido una transformación. Por tanto, va a pagar también. Y por la carga de transporte. Bueno, señores, Leonel les acaba de presentar el desayuno del PRM, el almuerzo a vinader y la cena del gobierno, exponiendo cómo se van a pagar los impuestos por la nueva reforma o el proyecto de reforma fiscal que ha depositado el Poder Ejecutivo. Es una ponencia que está en curso, la gente lo puede acceder y verla de manera directa, la exposición y lo que plantea Leonel Fernández precisamente a este proyecto de reforma, que él es consciente que se necesita porque en su administración se aprobó la ley de estrategia del Estado, la 1-12, que precisamente contemplaba reforma fiscal, reforma al sistema educativo y reforma al sistema eléctrico. Que él nunca aprobó la reforma fiscal porque sabe las consecuencias que tenía y que ahora mismo este gobierno ha decidido impulsarla porque es una necesidad país. Ya no podemos seguir endeudándonos más. Pero vamos a seguir teniendo esta discusión más adelante y planteándole otros elementos que han comentado, tanto economistas como actores de los diversos organismos y entidades, el empresariado, todo el mundo se está quejando. Y como dice un economista, esta reforma o este proyecto ha tocado a todos. Y vamos a ver en la medida de las discusiones cómo nos va a afectar. Pero esto lo haremos más adelante porque por el día de hoy pues hemos concluido nuestro programa invitándoles para que en una próxima entrega nos encontremos a través de Tele Radio América y Televisión Dominicana en La Cosa Como Es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!